La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Es todo un cuento, todo un trámite, todo un proceso que se dio para poder llegar allí Y para empezar a tratar el tema vamos a empezar por los argumentos históricos Y aquí tenemos un extracto del sitio de la BBC sobre este artículo acerca de los 1700 años de celebrar el domingo Hace 1700 años los domingos empezaron a ser lo que hoy son en la mayoría de los países del mundo un día de descanso Ese es uno de esos datos que si te dejas llevar por la curiosidad te conducen a enterarte de muchas otras cuestiones interesantes Empecemos siendo exactos, todo empezó el 7 de marzo de 321 después de Cristo Una semana que ya para ese entonces se componía de 7 días ¿Por qué precisamente 7, no 6, 8 o incluso 10 como las de los antiguos egipcios o las del calendario republicano francés que se empleó entre 1792 y 1806? Pues aunque es una constante en casi todas las culturas no hay ninguna razón buena que lo justifique De hecho varios pensadores a lo largo de la historia han desafiado esa convención con argumentos filosóficos, matemáticos y políticos Pero la semana de 7 días persiste Este es un argumento muy interesante La semana de 7 días que persiste Persiste a pesar de No hay una razón matemática ni natural que sea válida No hay un ciclo natural de 7 días Que nos lleve a pensar de que la semana tiene una base digamos natural Conocemos los ciclos de los meses que corresponden básicamente a los ciclos lunares Pero la semana no hay nada en la naturaleza que repita la semana Es decir que la semana no corresponde a un ciclo natural, primera base Y segundo empezó el 7 de marzo del 321 cuando hubo un cambio, un cambio acerca del domingo Es decir que la institución, la obligación del domingo empezó en esa fecha Y esto nos lleva a una fecha relativamente reciente Pero de dónde sale la historia de la semana Ahora, vamos a ver la historia acerca del orden de los días de la semana Y especialmente en el calendario La forma en que nosotros lo entendemos o lo utilizamos en nuestra cultura hoy Que es más bien copiada de la cultura romana ¿Por qué el martes después del lunes? Siglos después los romanos nombraron los días en honor a sus dioses Y los organizaron de acuerdo con un elaborado sistema de horas planetarias Según el cual cada hora del día está gobernada por una deidad La que gobernaba la primera hora de un día le daba su nombre Suena enredado pero el resultado te será sumamente familiar Yo quiero invitarles a ver una pequeña síntesis, una comparación Entre la semana romana y la semana hebrea En la semana romana tenemos los días que son 7 igual que en la semana hebrea Para el primer día tenemos 10 solaris, que es el día del sol El segundo tenemos 10 lunae, que es el día de la luna Tercero día martis, que es el día de marte Cuarto día mercuri, que es el día de mercurio El quinto, que es 10 hobi, que es el día de júpiter El sexto, que es 10 veneris, que es el día de Venus Y el séptimo, que es 10 saturni, que es el día de Saturno Vemos que los días de la semana tienen En el calendario romano tienen relación con los astros Y con sus dioses que están relacionados con esos astros Ahora, en la semana hebrea es diferente La semana hebrea, ¿dónde la encontramos? Pues en la Biblia, en Génesis capítulo 1 Quise ver algo muy interesante de que Simplemente los días de la semana No tienen siquiera nombre propio Hay una referencia ordinal Se dice día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto Sexto y séptimo Entonces, en hebreo sería Yom Ahad Ahora, estoy tomando el texto tal como está en el Génesis capítulo 1 Dice Yom Ahad Ahora, en hebreo se dice Yom Rishon Es decir, día primero El día en que empieza la semana Pero en el relato del Génesis ni siquiera se le da un nombre Dice un día Fue la mañana y la tarde, un día Yom Ahad El día segundo Si tiene una referencia ordinal Se dice Yom Shení, día segundo Y así el tercero Yom Shlishi, día tercero Yom Revi, día cuarto Yom Hamishi, día quinto Yom Shishi, día sexto Ahora, cuando se trata del séptimo día En el Génesis Se habla del día séptimo Es decir, Yom Shibi Es decir, su correspondencia ordinal Pero se le da un nombre ¿Y ese nombre cuál es? El Shabado Es Shabbat Shabbat Es muy interesante ver que en el Génesis Se hace esa diferencia En la mayoría de los idiomas basados en el latín Los nombres de los días de la semana Aún revelan esta conexión con los planetas clásicos Como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc ¿Pero y sábado y domingo? Digamos que esa correlación sí la hay En todo caso con divinidades romanas Aunque sábado empieza como Saturno Viene de la palabra hebrea Shabbat o reposo Domingo también tiene raíces religiosas Solo que con un culto relativamente más reciente Hay una cosa interesante Si nosotros vemos los días de la semana en inglés ¿Cómo se dice el día domingo? Sunday Sunday, el día del sol ¿Y el sábado? Saturday El día de Saturno Es decir que la forma de llamar los días en inglés Está ligada directamente con el calendario romano Pero en portugués, ¿cómo se dice? El domingo es primera feira ¿Sí es? Y así segunda feira, etc, etc Y cuando llega el sábado No se dice séptima feira No, dice sábado en portugués Entonces vemos que no todos los idiomas siguieron esta línea En portugués están más ligados con el relato bíblico del Génesis Y el calendario, la forma hebrea de seguir los días de la semana En todo caso, para analizar algunas cosas que citamos en los temas anteriores Por ejemplo, Itamar hizo un comentario en los videos anteriores Acerca de la forma de ver el calendario Y cómo en algunos calendarios el séptimo día de la semana es el domingo Cuando en realidad, en tanto el calendario romano Como en el calendario hebreo El primer día de la semana es bien domingo Pues hoy lo que vamos a ver es justamente Vamos a aclarar ese comentario que yo había hecho en otros videos Vamos a ir más adentro de esa historia Sí, sí Vamos a ponerle un poquito más de Ahora, la pregunta persiste ¿Por qué el domingo y no el sábado? ¿Cuál es el debate que hay entre domingo y sábado? El asunto del sábado y domingo Vemos que tanto en la cultura romana como en la cultura hebrea Es un asunto de adoración Es decir, que tiene un vínculo religioso particular Obviamente para los romanos todos los días de la semana tenían una relación religiosa Pero el punto común que hay entre la semana hebrea y la semana romana Es de que ambos tienen un día de adoración Y es un día de reposo Además de la semana con todos sus días nombrados y organizados El brillante concepto del día de descanso también había existido durante milenios Y los primeros en adoptar la estructura de la semana de siete días Con uno de descanso probablemente fueron los judíos Solo que ese día era el sábado Claro, el sábado es un día de adoración particular para los judíos Ese concepto empezó y según el relato de la Biblia Fue Dios mismo quien instituyó el día de sábado como día de adoración Pero ese 7 de marzo de 321 después de Cristo El emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso En el venerable día del sol Que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen Y que todos los talleres cierren En el campo, sin embargo Que la gente que se ocupa de la agricultura Pueda libre y legalmente continuar con sus tareas Porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano O la plantación de viñas No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones La libertad del cielo se pierda La forma en que se explicaba eso No todos los cristianos recibieron con beneplácito el edicto de Constantino Y siglos después todavía había grupos que preferían el sábado Tanto así que en el sínodo de la odisea Que tuvo lugar alrededor de 363 a 364 después de Cristo Incluye un canon, el 29 Que declara que los cristianos no deberían judeizarse descansando en el sábado Sino trabajar en ese día en lugar de honrarlo como día del Señor Y si pueden, entonces descansar como cristianos Aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran Serían considerados anatema Es decir, que serían maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad Con el cambio de celebración de sábado a domingo Se adoptó un nuevo término El día del Señor O días dominicos De ahí la palabra domingo Exacto, el día del Señor Pero no es el día del mismo Señor que tienen los cristianos Vemos que esto tuvo orígenes en la religión pagana romana En el paganismo romano Con la adoración del dios Sol Que es también el dios Tamuz O otras tantas divinidades que se asociaban al sol En las diferentes culturas Tanto babilónicas como medopersas Como griegas y obviamente romanas Esta adoración del sol era un elemento fundamental en esas religiones Entonces vemos que de esta manera Este emperador Constantino Que era un emperador romano Introduce de una manera legal De una manera para la fuerza El domingo Y aquí tenemos una cosa muy interesante ¿Qué hace un emperador Que es un poder civil Indicando obligaciones religiosas a la iglesia? Es algo interesante, ¿no? Habíamos dicho que cuando eso ocurre Se da la ley dominical Exactamente Se da la ley dominical Y esa ley dominical consiste en la mezcla que hay entre el Estado y la iglesia ¿Cómo sucedió esto? Ahora, voy a cortar así rápidamente Porque obviamente no tendríamos tiempo de desarrollarlo en detalles Durante el primer siglo Es decir, del inicio de la iglesia cristiana Hasta la muerte del último de los apóstoles El apóstol Juan La iglesia cristiana fue gravemente perseguida por el imperio romano O sea, que hasta esa época A los cristianos los quemaban vivos en las plazas públicas Los tiraban a los leones Los hacían despedazar por los gladiadores Inclusive hubo un emperador romano, Nerón Que los utilizaba como antorcha humana Para alumbrar las fiestas que hacían con sus nobles Era una cosa muy terrible el ser cristiano Pero entre más mataban cristianos Más cristianos habían Porque aquellas personas tenían una fe viva en Cristo Y no dudaban en entregar sus vidas Por ser fieles al Dios en el que ellos creían Resulta que con el tiempo Después de la muerte del último de los apóstoles Es decir, el apóstol Juan La iglesia queda, entre comillas, un poco a la deriva En todo caso, es la percepción que ellos tienen Desde el punto de vista humano Dios no los había abandonado Pero ellos se sienten abandonados Y esto hace que los líderes de la iglesia Progresivamente empiecen a acercarse A los dignatarios romanos Una forma de obtener una paz Vemos que al mismo tiempo que esto sucede También el imperio romano entra en crisis Y lo que hace Constantino es algo muy inteligente Porque la fuerza del imperio romano Consistía en el hecho de que Los romanos consideraban a Constantino como O al emperador Cualquiera que este fuera Lo consideraban como una divinidad Es decir, el carácter divino del César Era lo que mantenía la cohesión del imperio romano Uno de los elementos fundamentales Vamos a decirlo así El problema es que con el desarrollo del cristianismo Cada vez los cristianos veían más a César como un dios Seguían obedeciendo Pero esta idea se propagó por todo el imperio Y esto debilitó el poder del César Entonces lo que hace Constantino es decir Ok, ellos me debilitaron Ahora yo voy a tomar su dios Y voy a suplantar su dios Para obtener la divinidad de su dios Y de esta manera recuperar el poder del imperio Y vemos que esto opera un cambio Una transformación en el imperio romano Y es lo que dice la estatua de Daniel Cuando pasa de los pies de hierro A las piernas de hierro A los pies de hierro y va recocido Y en esta transformación Hay varias cosas que se mezclan Es decir que este emperador que llega Él no tiene la intención de hacerse cristiano Él lo que quiere es utilizar al cristianismo Con un fin político Y al hacer esto Él introduce su sistema personal de religión Él sabía que sus dignatarios adoraban otras divinidades Entonces todo este paganismo Es introducido dentro del cristianismo Es decir De que el resultado es finalmente Un paganismo disfrazado de cristianismo Y los verdaderos cristianos Aquellos que querían seguir siendo fieles a Dios Cuáles fueran las consecuencias Son perseguidos Y alejados de la iglesia Esto produce una transformación brutal en la iglesia Y la iglesia primitiva de ese entonces Como lo dijimos ya en otros temas Pasa de ser perseguida A convertirse en una iglesia perseguidora Y nos encontramos con las escenas terribles Que se dieron durante los periodos de oscuridad Desde el 538 Hasta 1798 Con las masacres De diferentes organismos de la iglesia Incluyendo la inquisición La llamada entre comillas Santa inquisición Que de santa no tenía nada Y que era un Digamos Era un instrumento de represión Para obligar a todos A someterse A lo que la iglesia católica decía Entonces Vemos que esa transformación Está ligada Directamente con este asunto del domingo Porque se suplanta La adoración del dios original Para adorar Un dios De otra religión Es decir Hay una especie de hibridación Pero no es el único punto Que pone freno Al avance Del paganismo Dentro de la iglesia cristiana Hay otro punto Que también es muy importante Que ya lo citamos En los temas anteriores Que es la adoración de las imágenes Esto de la adoración de las imágenes Es algo particular Porque Los romanos Obviamente adoraban imágenes Porque en el paganismo Se adoraban imágenes Y la pregunta es ¿Cómo introducir El panteón romano Dentro del cristianismo? Sin que los cristianos Se quejen De modo que Los dignatarios romanos Que se integraban Al cristianismo Lo pudieran hacer Al mismo tiempo Seguir Adorando sus divinidades Que ellos estaban Acostumbrados a adorar Y la respuesta Muy sencilla Se da carácter Cristiano A los diferentes ídolos Del panteón romano Y de esta manera Se dice No, aquí se están Adorando a los santos Entonces San Pedro Realmente es Júpiter Y aquellos que adoraban Al dios Júpiter Se van a encontrar A adorar una estatua De San Pedro Y aparece la adoración De imágenes Pero hay un problema La ley de Dios dice No adorarás imágenes No te harás imágenes De ninguna cosa Ni la adorarás Y entonces ¿Cómo hacer? Pero vimos anteriormente Lo que hicieron Para que puedan adorar Libremente Que cambiaron El mandamiento Exactamente Lo hacen desaparecer Realmente Lo hacen desaparecer Y como les falta uno Les quedan nueve Porque si Diez menos uno Es nueve ¿Cómo hacer que sea Diez de nuevo? Dividen uno en dos El nueve El noveno Lo dividen en dos Y de esa manera Completan el número De los mandamientos Para poder justificar Lo que ellos estaban haciendo Entonces Una cosa interesante Que sucede en la historia Y aquí encontramos Los datos históricos Y esto es de la fuente De la BBC No soy yo el que lo inventé Está en el dominio público Y no son los únicos Que han investigado esto En los libros de historia Está plasmado Todas estas Todos estos detalles Ahora vamos a ver Cómo se da Este proceso de cambio Y en este momento Vamos a cambiar de fuente Y vamos a ir a un libro Que es bastante conocido En el mundo cristiano Que se llama El conflicto de los siglos De una autora cristiana Llamada L.M.G. White El espíritu de concesión Al paganismo Fomentó aún más El desprecio De la autoridad del cielo Obrando por medio De directores Inconversos De la iglesia Satanás atentó También contra El cuarto mandamiento Y trató de echar A un lado El antiguo sábado El día que Dios Había bendecido Y santificado Lo vemos en Génesis 2 Versículos 2 y 3 Para colocar en su lugar El día festivo Observado por los paganos Como el venerable Día del sol Este intento No se hizo al principio Abiertamente En los primeros siglos El verdadero Día de reposo El sábado Había sido guardado Por todos los cristianos Los cuales Siendo celosos De la honra de Dios Y creyendo que Y creyendo que Su ley Es inmutable Respetaban Escrupulosamente La santidad De sus preceptos Pero Satanás Procedió Con gran sutileza Por medio De sus agentes Para llegar Al fin Que se propusiera Para llamar La atención De la gente Hacia el domingo Fue declarado Día de fiesta En honor De la resurrección De Cristo Se celebraban Servicios religiosos En ese día No obstante Se lo consideraba Como día De recreo Y seguía guardándose Pivadosamente El día sábado La primera etapa De este proceso Fue introducir El día domingo En paralelo Con el sábado Fue muy sutil ¿Por qué? Porque si no hubiera Hubiera habido Un rechazo De la parte De los cristianos Del primer siglo Y del segundo siglo También Ahora Esto se hace De una manera Progresiva Entonces Se dice Se va a celebrar El día de la resurrección Una cosa interesante Como yo lo dije En algunos temas Algunos de los temas Anteriores Y lo repito ahora Hay muchas personas Que me han dicho Justifique que el sábado Es el día del Señor Bíblicamente Bíblicamente Yo no necesito Justificar que el sábado Es el día del Señor Porque la Biblia Está llena de textos Por todas partes Que justifican Que el sábado Es el día del Señor Ahora El problema no es ese El problema es Cómo justifican Los que adoran El domingo De que el domingo Es el día del Señor Porque no hay Un solo texto De la Biblia Que indique Que el domingo Es el día del Señor Es más En ningún texto De la Biblia Se nos indica Que debemos Adorar O hacer un servicio Particular En el día domingo En honor De la resurrección De Cristo Obviamente La resurrección De Cristo Es un evento Importante Pero Dios No nos manda Adorar en ese día Porque Dios Es un Dios De orden Él estableció Un día Para la adoración Y ese día Es Sábado El sábado Y él no cambia Ahora Nosotros podemos Adorar a Dios En cualquier otro día Pero no podemos Decir que ese día Es especialmente Consagrado Y que es el día Del Señor Mucho menos El término El día del Señor Se refiere en la Biblia Sistemáticamente Al sábado Porque es el día Que Dios apartó Para que tengamos Una relación particular Con él Este asunto Es bastante interesante Yo les coloqué aquí Una caricatura Que encontré En internet Muy interesante Está en inglés Pero yo les invito A que la vean Detalladamente Y si no pueden Leer en inglés Les invito A que hagan La traducción Es muy interesante Porque pone en evidencia La problemática Que hay En torno A este evento histórico Con el fin De preparar el terreno Para la realización De sus fines Satanás Indujo a los judíos Antes del advenimiento De Cristo A que recargasen El sábado Con las más rigurosas Extracciones De modo que su observancia Fuese una pesada carga Aprovechándose luego De la falsa luz Bajo la cual Lo había hecho considerar Hizo lo despreciar Como institución judaica Mientras que los cristianos Seguían observando Generalmente El domingo Como día de fiesta alegre El diablo Los indujo A hacer Del sábado Un día de ayuno De tristeza Y de abatimiento Para hacer patente Su odio Al judaísmo A principios Del siglo IV El emperador Constantino Expidió un decreto Que hacía del domingo Un día de fiesta pública En todo el imperio romano El día del sol Fue reverenciado Por sus súbditos paganos Y honrado Por los cristianos Pues era política Del emperador Conciliar los intereses Del paganismo Y del cristianismo Que se hallaban En pugna Los obispos Los obispos De la iglesia Inspirados Por su ambición Y su sed De dominio Le hicieron Obrar así Pues comprendieron Que si el mismo día Era observado Por cristianos Y paganos Estos llegarían A aceptar Dominalmente El cristianismo Y ellos Redundarían En beneficio Del poder Y de la gloria De la iglesia Pero a pesar De que muchos cristianos Piadosos Fueron poco a poco Inducidos A reconocer Cierto carácter Sagrado Del domingo No dejaron De considerar El verdadero sábado Como el día santo Del Señor Ni de observarlo En cumplimiento Del cuarto mandamiento Bueno vemos que Esta historia Es bastante interesante Ahora aquí Hay varias fuentes Hemos citado Dos fuentes Porque bueno En estos temas Siempre es interesante Citar dos testigos Y vemos que Básicamente De un punto de vista De fuentes históricas Tienen las mismas Informaciones Es interesante Notar De que En ambos Documentos Se indica Cómo se dio La transición Del sábado Al domingo Y por qué razones Y nosotros vemos También de aquí Aquí se mezcla El poder del Estado Con el poder De la iglesia Que La ambición De los dignatarios De los dirigentes De la iglesia Por tener Dominio Civil Dominio Político E inclusive Dominio militar Los llevó a ellos A hacer compromisos Con la verdad Y que estos compromisos Con la verdad Los llevaron A ellos A abandonar El día de adoración Del sábado A modificar La ley de Dios Y a desfigurar Completamente La iglesia cristiana Porque esto no es Solamente un asunto De día de sábado No es solamente Un asunto De día de paganismo O no O sea De adoración De adoración De las imágenes Es la globalidad De las cosas Todo el mensaje De la iglesia cristiana Fue desnaturado Fue transformado Fue desfigurado Y de esta manera Se instauró Se creó Para imponer Estos tres elementos Semanales Diferentes en la historia El día de reposo Los romanos Es lo suficientemente Claro Pero si hay alguna duda O si tienen una opinión Diferente O si quieren intercambiar Con nosotros Hacer un comentario No duden a hacerlo En los comentarios De este video En la cadena YouTube Y con gusto Pues responderemos A sus preguntas Y comentarios Les agradecemos Por su fidelidad También le agradezco Y Tamar Que nos acompañó En esta reunión Fue un gusto Y los esperamos En el próximo video Y agradezco Igualmente A nuestros amigos De Verita T4A Que siempre nos apoyan Con estos temas Y con este ministerio Que Dios les bendiga Que Dios los bendiga A ustedes Ya saben Si el video les gusta No duden En darnos un like Y en suscribirse A la cadena Que es una manera También muy eficaz De sostener Nuestra acción Y sobre todo Compartir Sin moderación Sin ninguna moderación Que Dios los bendiga Que Dios bendiga Su curiosidad Y nos vemos La semana próxima Con el siguiente tema De esta serie Titulada Lo que no sabías Acerca del Mesías